¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Cosido Break. Yo soy Lucía acá de nuevo y hoy estamos desde el colegio, desde Radiocast, con la profe, la invitada, ay perdón, la profe invitada. Bueno, yo soy la profe Krista, yo soy bióloga y acá en el colegio estoy enseñando a los más pequeñitos todo lo que es laboratorio. Entonces hacemos experimentos sobre cosas relacionadas a la ciencia y ya con los más grandes enseño ciencias naturales y también biología. ¡Qué lindo! A mí me gustan mucho esos temas. Y bueno, profe, me encanta a mí mucho. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy les voy a contar un poco sobre qué es la genética. ¡Wow! ¡Qué lindo todo! Bueno, profe, yo traje mis preguntitas para decirte a vos y que vos me respondas y me saques de dudas. ¡Qué guapita te escucho! ¡Wow! ¿Qué es la genética para empezar? Para empezar a hablar de genética tenemos que saber qué es la genética, ¿verdad? Entonces la genética es una rama de las ciencias, específicamente de la biología, que se encarga del estudio del material genético. Entonces el material genético serían los genes que vamos heredando nosotros generación a generación, desde los padres hasta los hijos. Entonces eso es la genética. ¿Y qué son los genes? Porque escuché ahí que dijiste genes. Sí, bueno, entonces lo que se hereda son los genes. ¿Qué son los genes? Bueno, todos los seres vivos tienen material genético. Nosotros los humanos como material genético tenemos al ADN. Entonces dentro del ADN se encuentran pequeñas partes de información que son los genes. Entonces los genes son las unidades de información que tiene nuestro ADN. Y entonces esos genes, esa unidad de información son los que codifican cómo vamos a ser nosotros. Entonces nuestro color de cabello, de color de ojo, de piel, si vamos a ser intolerantes o no a algo. Todo eso está codificado por nuestros genes. Somos como unos robots o algo así. Sí, exactamente. Entonces ahí en los genes está cómo va a traducir cómo vas a ser físicamente y también en tu interior. Ay, qué genial todo eso. ¿Cómo? O sea, por ejemplo. ¿Cómo se heredan los genes? Porque ¿sabes qué tipo cuando tenemos un bebé? Pues como dijiste, cómo iba a ser el color de cabello, el color de los ojos y todo eso. ¿Cómo se heredan los genes tipo de la mamá y del papá al bebé? Bueno, está bien. Nosotros heredamos nuestros genes tanto de la madre como del padre. Y un gen codifica para cada característica. Pero vos sabés que el color de pelo puede ser de distintos tipos, también el color de piel. Entonces las diferentes variantes que tienen un gen se llaman alelos. Y esos alelos son los que van a decir cómo vas a ser vos. Entonces yo heredo un gen de mi mamá y de mi papá. Y dependiendo del alelo que yo tenga, yo voy a expresar esa característica. Pero como que yo recibo uno de mi madre y uno de mi padre, puede ser que reciba yo alelos distintos. No siempre el mismo. Por ejemplo, si mi papá tiene cabello oscuro, mi mamá tiene cabello claro. Entonces yo voy a heredar un gen de cabello oscuro y uno de cabello claro. Entonces, ¿cuál va a ser el que yo voy a expresar? Siempre hay un gen que es dominante. Ese gen dominante generalmente es de los colores oscuros. Entonces si yo tengo dentro de mi genotipo un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante es el que yo voy a expresar. Pero igual puedo tener yo dentro de mi cuerpo, dentro de mi material genético, también es alelo recesivo. Pero siempre el que las personas van a observar en mí, lo que yo voy a manifestar, va a ser lo que está en mi alelo dominante. Y entonces ahí eso es el fenotipo. Lo que se ve sería fenotipo y lo que está dentro mío, dentro de mi ADN, es el genotipo. Ay, wow. Qué interesante todo ese tema. A mí me gusta mucho eso de los alelos y los genotipos. Es muy interesante. Y hay, no sé, hay algunas leyes que se tengan que regir. O sea, no regir, como que se tengan que respetar para que salgan bien las cosas. ¿Cuáles son esas leyes? Sí, exactamente. Un científico, ya hace muchos años atrás, que se llama Mendel, se le considera el padre de la genética. ¿Por qué? Porque él hizo un experimento que pudo demostrar cuáles son las leyes que se cumplen para la herencia. Estoy a contando un poquito cuál fue el experimento que hizo Mendel para sacar sus leyes. Entonces, él trabajó con plantas de arveja. Las plantas de arveja tienen diferentes características. Eran unas que tienen flores de color lila, otras de color blanco, tallos largos, tallos cortos. Entonces, él quería ver qué pasaba si es que combinaba esas características. Entonces, ponerle que eligió una flor de color lila y una flor de color blanco. Entonces, él quería saber si es que cruzaba esas dos plantas, qué iba a pasar en la descendencia, cómo iban a ser sus hijos. Entonces, este experimento a él le tomó como más de ocho años. ¿Por qué? Porque él sacaba el polen de la planta de color lila y la llevaba hasta la planta de color blanco. Y tenía que esperar que eso dé su fruto, que de ahí salgan las semillas, volver a plantar otra vez, esperar que crezcan. Y ahí para ver cómo se comportaba esa descendencia. Por eso lo tomó más de ocho años. Entonces, así él pudo observar cómo se comportaban esos genes al heredarse de padres a hijos. Entonces, ¿cuáles son las leyes? La primera ley que Mendel pudo descubrir gracias a su experimento es que si los padres son homocigotas, quiere decir que tienen solamente un tipo de alelo del gen, entonces los hijos van a presentar siempre la característica dominante. Siempre va a expresar dominante. Eso en la primera generación. Pero una vez que ocurra ya una siguiente generación, allá tenemos una mezcla de alelos en la descendencia. Entonces, ahí puede pasar que una de 16 probabilidades se pueda expresar mi gen recesivo. Entonces, ponerle que en mi primera generación salieron todas mis plantas de color lila, que es mi dominante. Después yo vuelvo a cruzar otra vez eso. Y en mi segunda generación ya puedo tener yo plantas de color lila y una que sea de color amarillo. Entonces, esa es la segunda ley de Mendel, que dice que en la segunda generación ya se puede ver también ese alelo recesivo que está en el genotipo. O sea, que no importa la cantidad de generaciones puede ir, o sea, se pueden presentar, ¿cómo era? ¿Genotipos? Sí, los genotipos. De generaciones pasadas. Sí, exactamente. Entonces, yo si tengo guardado eso dentro de mi ADN, en algún momento puedo, mi generación puede expresar otra vez. Entonces, así se comportan los genes para la segunda ley. Y la tercera y última ley de Mendel dice que los genes se heredan de manera independiente uno de otro. Entonces, no quiere decir que si mi planta es lila, siempre va a tener el tallo largo o siempre va a tener, no sé, semillas de color verde. Entonces, una planta que sea de color lila puede tener tallo corto. O sea, los genes son independientes unos de otros. Se dice la tercera ley de Mendel. Qué genial todo eso. Y el material genético. ¿Qué se puede romper, verdad? ¿Qué pasa cuando se rompe? Esa es una pregunta muy interesante porque si es que el material genético es el que codifica cómo vamos a ser nosotros, si es que ocurre algún daño en eso, puede acarrear consecuencias muy graves. Entonces, este tipo de ruptura que hay en nuestro ADN se llaman anomalías cromosómicas. ¿Qué son las anomalías cromosómicas? Pueden ser numéricas o pueden ser en su estructura. Entonces, hay un daño dentro de mi cromosoma. Y eso depende de qué parte de mi cromosoma afecte para que yo presente o no algún tipo de síntoma. Generalmente, las anomalías se les relacionan con los síndromes. Por ejemplo, si tengo las personas que tienen síndrome de Down, es el síndrome del cromosoma 21. Nosotros tenemos en total 46 cromosomas que están divididos de 23 pares. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen síndrome de Down? Tienen un cromosoma de más. Entonces, en vez de tener dos cromosomas número 21, tienen tres cromosomas 21. Entonces, eso después ya afecta a cómo se desarrolla esa persona y acarrea algo diferente. Y lo mismo si es que se rompe mi material genético. Si mi ADN se rompe, si mi cromosoma se rompe, ¿qué pasa si es que eso afecta justo en el gen que me ayudaba a absorber algún tipo de nutriente? Después, cuando yo crezca, voy a tener una insuficiencia para ese nutriente en mi cuerpo. Entonces, depende de qué parte del cromosoma sea el dañado para que yo pueda presentar o no algún síntoma o alguna enfermedad. Pero puede pasar también el caso de que mi cromosoma se rompa justo en una parte donde no había ningún gen. Entonces, ahí no pasa nada, está todo bien. Pero lo que pasa, si es que afecta ahí, cuando codifica lo importante, ahí sí ya puede ser grave la cosa. ¡Ay, qué interesante! Me gusta mucho el tema este. Creo que voy a investigar más sobre eso. Parece muy bien. Y bueno, ya hemos finalizado. Me encanta. Y bueno, profe, esto me encantó mucho la charla. Muy, muy interesante. Me gustó mucho. Y ya. Muchísimas gracias, Lu, por la invitación. Me alegro mucho. Y bueno, chicos, ya hemos terminado. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Y saben que pueden escucharnos desde la plataforma de Spotify y YouTube, creo, también. Y bueno, muchísimas gracias y ya está. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!